Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Gómez y hoy les traigo un tag que se llama el tag de la hermana. Yo tengo dos hermanitas, entonces esta vez lo voy a hacer con mi hermanita menor y en una próxima ocasión lo voy a hacer con mi hermanita mayor. Ella es Isabela Gómez y tiene 14 años. Entonces vamos a estar haciendo una serie de preguntas y así vamos a saber quién se conoce más. Entonces vamos a comer. ¿Cuál es su comida favorita? Bueno, yo creo que la comida favorita de ella es la comida rápida. La comida chatarra en general porque no sabría decir cuál específicamente es o la comida italiana. Entonces es la ravioli, la raviolis hacen parte de la comida italiana. Sí, pero ¿cómo así que comida rápida? Bueno, yo creo que la comida favorita de Dani sería los espaguetis. Pues mi comida favorita es Emeliana Bolognesa o la italiana. Pero es espaguetis. Bueno, el que pudiera responder va a quedar las dos, entonces se equivocó, entonces las dos, no se equivocamos. Es espaguetis. Ninguna tiene pudros. ¿Cuál es su color favorito? Bueno, el color favorito de Isabela es el azul. Sí. Sí. Sí, es el azul. Néstor para mí. Listo. Eh, bueno, ¿tu color favorito es el morado? ¡Qué súper эту, tengo todo morado! Sí, sí. Sí, lo sabía. Ya, conozco. ¿Marca de ropa favorita? ¿What? No, tenemos No Ay no, ¿cuál es? Espera, espera, espera Pero es que yo no tengo No, yo no quiero Bueno, yo creo Que la marca de ropa favorita Isabela es Of course No, es cierto Pues no, es mi marca favorita ¿Qué es eso? ¿Eso se escribe así? No ¿Cómo se escribe? Es que yo no sé cómo se escribe Jeff Es como Jeff Jeff Bueno, sí Bueno, sí, lo mismo Solo un poco Y la mía Digo Jeff Seren, sí No En realidad nosotros tenemos una marca Feriduracid En realidad nosotros no tenemos una marca específica favorita de ropa Pero aquí pues acá más o menos es donde compramos más Y yo compro mucho en una tienda de aquí que se llama Matemsa Entonces eso sería como mi ropa favorita por decirlo así Marca de maquillaje favorita de ropa Yo no uso maquillaje Bueno, Isabela no se maquilla porque está muy chiquita para maquillarse Entonces ella no tiene marca favorita de maquillaje Pues sí, no, no tengo Bueno Bueno, ninguna Bueno Bueno Bueno, tu marca favorita Muy difícil Es Mac Yo no uso Mac Por cierto No tengo nada de Mac Hay una marca que me encanta Pues hay muchas marcas que me gustan mucho Pero no las he usado Entonces no puedo pues decir que me encanta Porque pues no las he probado Y hay una marca que me parece buena, bonita y barata Es muy económica Es demasiado de buena calidad Y es BH Cosmetics ¿Cuál es el mejor recuerdo que comparten juntas? Espera Unos momentos después Veinte minutos después Dani no Seis hojas después Puede ser mal Varias bromas malas después Bueno Esta como si es algo de las dos Entonces la voy a contestar así Para mí uno de los mejores recuerdos Es que ella cuando era muy chiquitica Yo la cargaba mucho Jugaba muchísimo con ella Y salíamos mucho A dar como caminatas Y mantecitas De la unidad en la que vivíamos Siempre por las tardes Bueno no siempre Algunos días en la semana La llevaba a caminar Por la unidad Y eso me tocaba muchísimo Porque me sentía como Como con una hermanita muy chiquita Yo nunca había tenido una hermana chiquita El mío siempre Han sido como Todos los viajes Sí Me gustan mucho todos los viajes Porque No sé es que me gustan Me gusta viajar Sí ¿Cómo soy yo? Ah pues Tú apareces en todo No los viajes 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 Fatality Tu hermana tiene algún talento escondido Puedo doblar la lengua También Mira Ay yo sí Es que puede doblar la lengua No sé No sé No sé qué Qué puso Pues Pues Yo no muevo las orejas Pero Pero no Pues no Mi papá también mueve las orejas Luego como Ahí se está moviendo Como las mueve como con la mandíbula Y se las mueve y todo Bueno y el mío El tuyo Bailar Yo bailo borrímil O sea No tengo ritmo Para nada Mira Dani ¿Puedes por No? ¿Puedes por una persona? No No Párate Párate Es que tienes que moverte más Así Así Hace para acá Es que no sabes Karina Uy no me estás apujando No mames Es que no sabes No mames Ay pues Me enseñas bien Es mi además Volteate Yo creo que uno mío Es que me traquean los dedos De los pies Solamente Los muevo Y los ya traquean Solitos Eso no sé Si es un talento Un defecto O qué Pero me traquean Ella camina Y le traquean Describe a tu hermana En tres palabras Bueno Yo Dani La describiría Como muy Carismática Muy inteligente Y muy Muy amable Y es muy Soy muy Es que es muy buena persona Bueno Isabela Es muy Intensa Demasiada Intensa Y no Solamente En la voz En lo malo Si no Que también En lo bueno Porque cuando Quiere hacer algo Es súper Intensa Para hacerlo Entonces sería Una Otra Es que Es muy Perfeccionista Yo también Lo soy Somos muy Perfeccionistas Ella cuando Dibuja algo Porque ella Dibuja mucho Es súper Perfeccionista Para eso Y para todo Y es muy Es muy Es muy social Es súper social A ella le gusta Mucho conocer Gente No tiene Problema Con hablar Con desconocidos Y eso Es como bueno Entonces sí Esas serían Mis palabras Si pudieran Si pudieran ir A cualquier parte Del mundo Juntas ¿A dónde irían Y por qué? Bueno Hay un lugar En el que yo sé Que ella Se muere por ir Y a mí también Me gustaría mucho Ir y conocer La cultura Y todo Entonces para mí Sería Corea Es súper Valga la aclaración Bueno Yo sí He querido conocer Muchas culturas Y todo Pero yo sé Que a Dani Pues ella también Le gustan mucho Los lugares Tanto fríos Como calientes Y pues sí Yo creo que Suiza Le gustaría ir Atributo físico Y rasgo De la personalidad Favorito De tu hermana Bueno Lo que a mí me gusta Más de Dani Físicamente Es Son los ojos Los ojos A mí me parece Que son muy lindos Es que son muy Son muy grandes Muy expresivos Y de la personalidad Dani Es muy 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 Servicial Pero de la personalidad En sí Es muy extrovertida Atributo físico De ella Me gustan mucho Sus pestañas Y sus labios Porque tienen los labios Todos carnositos Así Como de Angelina Jolie Y Atributo de la personalidad Rasgo de la personalidad Ella es muy 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 amigable Es demasiado amiguera Y amigable Pues Y me parece muy chévere ¿Qué le dirías a tu hermana ¿Qué le dirías a tu hermana ahora Si se fuera a morir mañana? Ay no ¿Qué le dirías yo a ella si se fuera a morir mañana? Que la voy a extrañar demasiado La extrañaría excesivamente No somos pues de estar todo el tiempo juntas Pero sí Hacemos algunas cositas juntas Y sí me haría mucha falta Que la amo mucho Porque sí la amo mucho Y que me hubiera gustado ser más con ella Ser mejor armada con ella Porque siempre se puede ser mejor Y ya Yo no quiero Le tendría que decir Dani Siempre ha sido muy buena No importa que me hayas dejado caer No me traste Yo no me dejo caer No me dejo caer Casi Pero bueno Tú casi nunca cuentas Bueno No sé Si me voy a morir mañana Serías muerta de la risa Mira Bueno Mira Lo que yo te diría No lo veo Te extrañaría mucho Y Dani Yo te diría que Pues Te extrañaría mucho Y Viste todo lo mejor de ti Que siempre fuiste muy suficiente Y Y perdón Por todas las veces que te fallé O cometí algunos errores contigo Bueno no Y que gracias por soportarme Y por mi nacimiento Y me Te amo mucho ¿Cuál ha sido la situación En que las dos Le hayan escondido algo A sus papás? No Entonces que no No Pues un día estábamos viendo Spider Y mi mamá preguntó Ah bueno Sí Muchas veces Como ella es más pequeña Entonces un papá la ha intentado Obviamente Enfocarse mucho más en ella Y la hacen acosar más temprano Y todo eso Y yo Me acuesto súper tarde Entonces a veces Hemos visto películas tarde Y ella Se hace la dormida O cosas así Pues eso es como Lo que me puedo decir Que hemos ocultado Juntas Porque no hay como Algo como que Hayamos escondido Entonces creo que Eso cuando hacemos Algo que sé que Ella no podía hacer Pues lo intentamos Como tapar O algo así Un día yo estaba Yo no sé Que me pasó ahí Pero un día Estábamos viendo Spider Como a la una de la mañana Y mi mamá preguntó Que si yo estaba Y yo respondí Que sí Qué pedazos ¿Quién era la más novia Era las dos? ¿Toni? ¿Sí? Bueno, es una mensaje No podemos responder Ella no ha tenido No, yo no tengo Vida amorosa Todavía no Está muy chiquita Entonces yo Sí, en este caso Yo he con la mamá Claro He estado testigo De todas las relaciones Que he tenido No, no Desde cuando nací ¿Cuál es la costumbre Que no te gusta De tu hermana? ¿Cuáles son las dos costumbres Que no me gustan De ella? Uno Que cuando uno le habla Le pide algo O ella tiene que hacer algo Siempre 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 Contesta La primera vez Y la segunda Y la tercera Y la quinta Ya voy Entonces esa es la palabra Fantabulosa de ella Ya voy Siempre es Ya voy pa' esto Ya voy pa' que yo Ya voy pa' esto Entonces esa es una Y la otra Es que es muy marginada Está chiquita Y súper marginada O sea Uno la ve Le dice cualquier cosa Y a ella es ¿Qué mentira? Cuando le da rabia Así en la boca Eso es mentira Esa es la limitación De ella Y así No Porque se le hincha La boca Pero eso no es culpa A mí Entonces Cuando le da mal Genio Así Entonces por ejemplo Vamos para Algo súper divertido Vamos para un parque De aguas Y la brigañaron Antes Y ella va así Dani Con los ojos Súper apagados Y con la boca Así como Súper lejos Y ya Eso sería Como mis dos Bueno Una de las cosas Que odio Es que me imites Así Porque yo no hago así ¿No? Sí Es que uno no se da cuenta Yo también cuando me concentro Bueno Pero no tanto Como ella Porque se le va la boca Hasta nuestra Bueno Una de las cosas Que sí me molesta Es que ahora sí Es muy perezosa Un día yo estaba En el segundo piso Y ella estaba En el primer piso Y estaban Unos audífonos Como a esta distancia Yo estaba aquí Y a esta distancia Estaban los audífonos Y yo desde el segundo piso Estaba ahí Y ella me llama Idaela 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 Entonces después Yo le digo ¿Qué pasó? Y entonces ella Ay me cogen los audífonos Yo Sí Pero estaba al frente de ti Y varias veces Eso es verdad A veces estoy en la misma habitación Y yo estoy en otro lado Y le digo Que me venga a pagarme la luz Porque sí Es verdad Otra de las cosas Que me chocan Es Tres mil aguños Mark Stark Ah sí Bueno O sea Dani Bueno A mí A mí A veces me choca Que cuando A veces Yo hago algo Me echen la culpa De uno Por ejemplo Un día Yo Sin culpa Pisé A una de las perritas Sin culpa Es que el equilibrio No me da Y me culpí ¿Sabes usted ya qué hizo? No Ay no La porrió ya Y es su culpa Lo que pasa es que Ella es muy torpe Y no pone cuidado Y a mí eso me da mucha rabia Porque mantiene pisando a las perritas Porque mantiene pisando a las perritas Entonces claro que me da rabia ¿Cómo no le da rabia a uno que le pisen a la perrita? Pero es que a mí también me da rabia conmigo Pero es que Es que yo Yo Aparte Es que no siempre es mi culpa También la culpa es de ustedes Porque me culpan Porque Porque no tengo la culpa Soy inocente Bueno En fin Es culpa de ella Ay también me choca que se rían cuando yo me caigo En vez de ayudarme ¿Qué es lo que más hacen en común? Ella y yo Vemos muchas películas infantiles juntas Y las de Harry Potter Y cosas así que nos gustan como juntas Vemos muchas películas de Y videos Y a veces videos de YouTube Y test Hacemos test de inteligencia Y también jugamos juegos de chicas.com Sí Y free Sí, es cierto Pero nunca jugamos algún juego de terror Porque pues Las dos son muy cobardes No Ella es capaz A mí es la que me da mucho mucho miedo Jugar algo tan cerquita De terror ¿Quién cocina mejor? Ella no sabe cocinar Yo sí sé cocinar Sino que yo no soy de los talentos culinados Sabía hacer un marepá Pues cosas así sencillitas Entonces pues Todavía está muy chiquita Entonces yo Sí, esa sería yo Yo he visto muchas recetas de pain Pues cuando ya crees Volveremos a preguntar ¿Quién es la que cocina mejor? El masterchef Sí, pero si Si David siempre ha cocinado Es porque ya me hace los almuerzos Porque es de esclava Dios clava de ella Bueno, indignada Yo no sé Sí 16 ¿Sientes envidia de tu hermana Por sus logros, belleza, etcétera? Sí, no No, porque cada una tiene talentos diferentes Yo Esa es mi respuesta Cada una tiene talentos diferentes Ella todavía está muy chiquita Entonces pues Sus logros han ido Pues siendo bastantes Pero No son algo que Que sea pues como de mi talento Que yo quiera también como imitar Entonces no Yo me siento muy orgullosa de ella Por lo que hace Pero no tengo como envidia Pero Ella tampoco Yo no tomaría pues la envidia de mala forma Sino como de buena forma Porque Dani siempre es muy inteligente Y pues Yo quiero llevarlo muy inteligente Y Dani También Es muy Pues sabe Sabe muchas cosas Ella sabe dibujar muy bien Y pues sí Sabe bailar Lo que pasa es Bailar Que no sé bailar Sabe bailar mejor que yo No entiendo Yo bailo como Peter Languila Sí Pero no Pues de aquí No Ella Yo no O sea Ella todavía sabe bailar Sí sabe bailar más que yo Pero no Lo que pasa es que aquí Somos muy artísticos Entonces Si lo que ella dice es verdad Las dos dibujamos mucho Y yo vengo por el lado del moquillaje Y ya Ya veremos Y ya por donde se va Y bueno También Me da mucha envidia Mucha envidia Pero no me da mucha envidia Pero de todos los logros Que pues Es que son logros grandes Por ejemplo Dani Logró muchas cosas Y pues yo como que Ay La felicito Pero Pero yo también quiero Llegar a hacer algo así Pero es como No tomarlo como envidia Sino como un ejemplo A seguir ¿Cuál es la travesura Más divertida Que hicieron juntas? ¿Cuál? Juntas pues No hayan de los viajes Es que Bueno Nosotras Cuando vivíamos En otra Otro apartamento Nosotras Hacíamos que llamadas Muy tarde Muy tarde Y cuando escuchábamos Una puerta Nosotros nos decíamos Las dormidas Es que eso es casi siempre Como lo que hemos hecho Las dos Juntas Es que yo me duermo Muy tarde Y pues Ella también Ella también se abre Muy tarde Las dos tenemos pues como Pues una desvelación Por decirlo así Las dos nos desvelamos Y entonces Es como lo que siempre Hemos hecho Tras nochar Y como ella se tiene Que dormir temprano Entonces nos decimos Las dormidas Y cosas así Pero pues nunca Hemos hecho pues Que la cabezura Así súper peligrosa Y nos muestró Bueno Pero yo aparte de eso Yo me iba a pedojo De la cama Y le cogía los pies ¿A quién? A salir Yo Pero eso no es como Pero igual Bueno Sí ¿Quién es la más consentida O preferida de los padres? Dani No es que sea la más preferida Pero yo soy la más consentida Porque soy excesivamente mimada Y siempre me dibujaron así Ella es un poquito más Pues no la O sea Ella sí la consienten mucho Pero ella no es tan así Yo busco Que me consientan mucho Pero aquí no hay favoritas Pues todas estamos como En un nivel Seguramente Habría una guerra ¿Qué hacen para Llevarse tan bien? Pues en realidad No es que nos llevemos bien Todo el tiempo Es que No No sé Pues Nosotras Somos unidas Sí Pues yo Por mi parte Intento A veces Pues como cuando Me pongo a pensar Y eso Cómo pasar más tiempo Con ella Y que así Como que también Edifiquemos Más la relación Pero no Es que como que Ay, vamos a hacer algo especial No Ella a veces me saca mucho la rabia Y yo más que también a ella Pero Somos hermanas Igual hay que seguir Sí Yo le saco mucho la rabia Yo siempre estoy muy Porque ella ha salido el día ¿Por qué? Porque así me da un nivel ¿Cuál ha sido La peor torpeza Que ha hecho tu hermana? Para mí La torpeza más grande Que ella hace Diaria Es hacer enojada A mi mamá Le encanta O sea Yo no entiendo a ella Qué Le pasa por la mente Ella hace de todo Porque la regañen O sea Ella Lo que les digo Ella la llama No va No va a almorzar No va a hacer nada De lo que le dicen Entonces Esa es para mí Una torpeza enorme Que uno se haga regañar solo Y ya Y se cae mucho Es súper torpe Pero yo también Soy súper torpe Entonces Ella se montó a mi bicicleta Y se dice Sí, yo no puedo Montar mi bicicleta Porque no la aguanto No caigo Bueno Sí, las dos somos Muy torpesos Hereditaria de mi mamá Bueno Entonces Ya No, pero Una de las torpesas Que sí comete Dani Espérate Es Está mirando mi cama ¿Qué es? Una de las torpesas Que tú haces Bueno Es que Sí Sí hay Pero no, espera No hay Sí hay Mucho, mucho más tarde Ella es muy Perfeccionista Pero no perfeccionista A veces Si es perfeccionista De buena forma Pero a veces De mala forma Por ejemplo Uno Uno no sé Uno hace una cosa Así que Está bien Por ejemplo Con este peinado Yo normalmente No me peino Y ella Yo me puse Una trencita aquí Y ella se que Pero es que Como no Se maquilla Ni nada Entonces intento Que se vea Un poquito más femenina Me dice que Parezco un niño Pero es verdad A veces Esa es perfeccionista De mala manera Y bueno Con esta pregunta Concluimos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Yo me reí mucho Porque ella no charla Y yo también Le he charla No mi existencia Yo re reí muchísimo Espero que ustedes También lo hayan disfrutado Que les gusten los videos así Prontamente haré Este mismo Video Pero con mi otra hermanita Para que la conozcan Y también me iremos A ver si yo la conozco Más a ella O ella a mí Así que Espero que se suscriban al canal Le den like a este video Si les gusta Y los invito a seguirme En mis redes sociales Es que así Hacen Bueno Ahí Dejen comentar Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Adiós